Hasta los profetas falsos comienzan a decir cosas que no son. Es un espíritu amedrantador. El enemigo tiene sus voceros y aún sus siervos para ir delante de sus voceros. Quiere producir, ¿sabe qué? Que nos encerremos, que no prediquemos, que no vengamos a la iglesia, que no profeticemos, pero no le dé a Zambalat la libertad de que pueda amedrentarle, de que pueda hacer que usted sienta menos placer en venir a escuchar la palabra de Dios, menos regocijo en saber que Dios le salvó, menos entusiasmo de comenzar una nueva vida, un nuevo día, con una nueva fuerza. Guárdese. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo nuevo. ¿Y sabe cuándo lo hace? En medio de la oscuridad, en medio de la noche, cuando dice, por la noche durará el lloro, pero al clarear la mañana, volverá la alegría. Guárdese. Amén. Gloria a Dios. Neemías 6.9 dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Busque a Dios. Busque al Señor. Dice que ellos, no le importaba si usted empezaba. Dice, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Eso es lo que ellos decían. A ellos no les importa que usted comience. El problema es que usted termine. Que usted alcance su meta, su sueño. Que usted alcance su conquista. Que usted camine con Dios en otro nivel, con otra sapiencia. Que usted entienda lo espiritual. Que sepa lo que Dios está haciendo. Eso es lo que a él le molesta. No que usted venga a la iglesia, cante o haga algo así. Y dice que en este amedrentamiento, en el verso 10, estoy en el mismo capítulo 6. Dice que le dijeron, escondete. Huí porque te vienen a matar. Dice, vino luego a casa de Semaía, hijo de Laía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado. Ya había uno que se había encerrado. Dice, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Cuidado con eso. Cuidado con el enemigo. Y vea cuántas cositas le van diciendo y le van tirando y cómo le van amedrentando y cómo le van quitando la fe. Y cómo, guárdese, no huya, no huya de lo que Dios le ha comisionado. Haga lo que Dios le mandó, exactamente lo que Dios le mandó. Porque este es un tiempo de ser osado para obtener la restauración. Este es un tiempo donde usted necesita que Dios haga las cosas. No confíe en nadie, confíe en Dios. No confíe en cosas que antes confiaba. Cambie su forma de hablar, de ser, de caminar. Confíe en el Señor. Ordene sus pasos. Me gustó algo que leí. Dice, Él hará que sus pasos sean mi camino. Él hará que sus, en el Salmo 85, Él hará que sus pasos me hagan camino o sean mi camino. Y eso es muy importante. No tire lo santo que a usted le cuesta tanto a veces obtener de Dios. La revelación, el conocimiento, la fortaleza del Espíritu. A veces nos llenamos del Espíritu, caemos bajo el poder. Y después cualquier persona que ni siquiera viene a la iglesia. El verso, pero Neemías dice que le contestó, Neemías 2.20. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Neemías 2.20. Nosotros nos levantaremos, edificaremos y Dios nos ayudará, nos respaldará y nos prosperará porque le dijeron a ellos. Ustedes no tienen parte ni suerte ni memoria en Jerusalén. O sea, nosotros tenemos memoria de nuestro padre Abraham, de Jacob. Nosotros tenemos memoria de nuestro Dios, el que nos tomó con alas de águila. Nosotros tenemos memoria de nuestro patriarca, de Moisés, de Abraham. Nosotros tenemos memoria. Dios actuó siempre con esta nación. Pero ustedes, ustedes no son de esta nación. Amén. La puerta de las ovejas. Dice que comenzó la restauración. ¿Cuántos se alegran que comienza la restauración en nuestra vida? Comenzó la restauración. Comenzó cuando usted escuchó el nombre de Jesús. El verso 1 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasip con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anaer. Esto es todo lo que sabemos de las puertas de las ovejas. Aquí en esta puerta de las ovejas entraban los animales para el sacrificio. Por esta supuestamente espiritual puerta de las ovejas entró nuestro Señor Jesucristo para ofrecerse como sacrificio por cada uno de nosotros y por todos nuestros pecados. Esto es todo lo que sabemos, pero Jesús en el Nuevo Testamento, dice en Juan 10.7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que sabíamos en Nehemiah era 3.1. Ahora en Juan 10.7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, ciertísimamente, esto yo se los aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Dios no solamente dice van a entrar por mí, van a salir. Y no solamente que van a salir, van a hallar pastos. Si nosotros somos ovejas, ¿qué significan los pastos? El buen pasar, el bien de la tierra, Deuteronomio 28, todo lo que Dios hizo en el universo, en la tierra, todo lo que Dios le dio a Dan y Eva, todo lo que el Señor ha creado para que nosotros lo podamos disfrutar. No hay tal cosa que usted nació pobre, no hay tal cosa como que usted no tiene ningún chance porque no tiene una profesión. No hay tal cosa como que usted nació de una familia pobre y bueno, tiene que aceptar que no puede llegar a ser nada más que eso. No hay tal cosa de esa en el reino. En el reino usted puede llegar a ser presidente de la nación, en el reino usted puede llegar a ocupar los lugares altos de gobierno, usted puede ser una persona que pueda influenciar la sociedad y puede ser una persona que tenga muchas riquezas porque una revelación a su mente, de la mente de Dios a su mente, puede hacer la diferencia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, claro, usted dice, tan fácil, yo no sabía dónde está la puerta. No, no es tan fácil. Fácil la hizo Jesús. Nosotros nos entregamos al Señor y somos hijos de Dios. Y entramos por esa puerta. Ahora, hallar pastos es el tema. Tenemos que entrar y salir, porque a veces quedamos en la mitad del verso. Entramos y nunca salimos. Entramos y nos quedamos ahí. ¿Estamos seguros? Sí. Tiene que entrar, ser salvo y salir para hallar pastos. Ahora, entonces, ¿cuál es la característica de la oveja que haya pastos? Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, que lo primero, o la primera característica de la oveja es que oye la voz del pastor. Lo sigue. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Cuando las ovejas escuchan la voz del pastor, entonces el pastor las conoce y ellas pueden seguir al pastor. Se dejan guiar por él. El pastor está para guiar. Se dejan guiar por el pastor. Se alimentan, la otra característica, se alimentan de sus pastos. Confían en el pastor por su alimento, que sea el mejor para ella. O sea, primero oyen la voz, se dejan guiar por él, se alimentan de lo que el pastor les da. Al comienzo de mi crecimiento, a mí no me interesaban que andaban enseñando por ahí. ¿Sabes? Que siempre estuvieron esas falsas doctrinas. Lo que mi pastor decía y enseñaba era lo que yo creía, porque era oveja, si no era cabra. Y mi pastor lo decía. Dice, usted que es cabra, bla, bla, y no daba nombre y apellido, pero todos sabían quién era. Porque vio que en la iglesia todo se sabe. O sea que para ser oveja tenemos que confiar en el pastor por el alimento. El pastor sabe lo que su oveja necesita. ¿Por qué? Porque sabe su crecimiento, no le va a dar algo de una madurez arriba si usted necesita la leche. Le da la leche, después le da el que le hace crecer o madurar y después le da la vianda. ¿Por qué? Porque si no, hay ovejas que se empastan, hay ovejas que no van ni para atrás ni para adelante. Hay ovejas que quedan ahí. ¿Por qué? Porque no le supieron dar el alimento. Porque anduvieron comiendo de un lugar a otro. O sea, confían en el pastor por su alimento. Obedecen su instrucción. Dice que, ¿cuánto les gusta el Salmo 23? Su vara y su callado me infundirán. ¿Sabe lo que es la vara? La vara, porque ya terminé, nada más que le doy esto. La vara es Shebet. S para los que anotan. S-H-B-E-T. Shebet. Con H. Ese callado, disculpe, esa vara es la que el pastor, y me hace acordar a mi mamá cuando cortaba las varas de los sauces y nos asustaba. ¿Se acuerda cuando usted hacía así con la vara del sauce? Y hacía... ¿Qué cree que pasa con las ovejas, con la vara? Dice, esa vara solamente tenía que chillar. Y usted sabe que el animal tiene el oído tan fino que esa vara le asusta y esa vara hace que le obedezca. Esa es la vara, para nosotros es la instrucción, para nosotros es la amonestación, para nosotros es la advertencia, para nosotros es quizás de alguna manera alguna disciplina. Y el callado. El callado es una vara gruesa con una curva. Entonces el pastor en esa curva, cuando estaba cansado, se asentaba. Pero no servía solo para el pastor, era para la oveja. Esa oveja medio cabra, que saltaba en la, diríamos, en las montañitas o lo que sea, y cuando andaba medio así, esa curvita le servía para cazarla. Algunos necesitaríamos una flor de curva. Y traerla al redil. Eso es lo que significa. ¿Amén? Entonces esas son las características de la oveja. La oveja no se iba de la curvita, se dejaba traer al pastor. Entendía que el pastor la estaba cuidando. A lo mejor andaba colgada de una rama, pero el pastor la agarraba y, ¿no? Y también a veces le acercaba un poco de agua, que le colgaban en ese, le acercaba con algo, un poco de agua, con un saco de agua a alguna oveja que necesitaba ser alentada en el camino. Todo eso produce el pastor. Y si usted supiera las horas de consejería, vía personal, vía telefónica, porque es pastor. Yo me tuve que acostumbrar a eso. Gente que le pasa algo a la noche, en cualquier horario, ¿sabe por qué? Porque es pastor. Entonces, usted confía en su pastor porque usted está puesto en un lugar donde el Señor habla a sus pastores para que oren, para que a veces a mí me mueve para orar, a veces el pastor me habla y me dice, sí, yo ya hablé. Porque yo le digo, fíjate a aquella persona, dice, sí, yo ya la llamé y sabés que tenés razón. Porque el pastorado que el Señor nos ha dado a nosotros, para nosotros usted tiene nombre, apellido, sabemos dónde vive, quién es, qué hace. Nosotros realmente amamos las ovejas, somos pastores comisionados. No beba de cualquier cosa. Si Cristo pagó el precio tan alto para que usted pase esa puerta, ¿por qué va a arruinar su futuro? ¿Por qué no va a hallar pastos? Porque eso es lo que le priva de hallar pastos. Le priva de hallar pastos porque usted entra, se permanece ahí o sale, pero sale a malos lugares. Déjese guiar. Hay personas que han dicho, usted me habló y me dijo. Usted puede buscar por otros lugares, comer otros pastos, haga lo que quiere su vida, tiene su decisión. Pero yo le aconsejo, yo le aconsejo que se someta al callado, que se someta a la vara. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle toda la bendición. Sabe que pastorear es la palabra promaíno que significa gobierno delegado por Dios, autoridad y responsabilidad de sustentar, guiar y velar por su vida. Deme un segundo más. Jesús, después que Pedro le negó, dice en Juan 21, el verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacientan mis ovejas. Pastorear es la palabra promaíno que significa gobierno delegado por Dios, autoridad y responsabilidad de sustentar, guiar y velar por su vida. Después, si usted no se somete, es su responsabilidad. Esto es lo que el Señor te llama a hacer. Y apacentar, que es la palabra bosco, significa alimentar, dar el alimento en porción necesaria para que permanezca de manera saludable. Cualquiera le puede alimentar. Lo que parece que es lindo, que esto, que el otro, usted tiene que salir y hallar pasto. La puerta de las ovejas es para que usted entre, sí, para que sea salvo, sí, pero para que salga y haya pasto. Mil cincuenta y nueve.